Hola y bienvenido. Yo me llamo Dr. Luis Arriaza. Yo soy Senior Vice Chair para la compañía Longevity. Ahora es lunes y cada lunes yo doy una presentación en el producto y un poco del plan de compensación. Les quiero decir bienvenidos otra vez. Esta es una buena decisión. Tal vez es su mejor decisión que ha hecho. Lo más importante es mejorar su salud, mejorar su vida y lo segundo es posiblemente si usted desea desarrollar otro, un segundo o tercer método de entrada económica. Por eso vamos a empezar con qué es la diferencia de nosotros y todas las otras compañías. Yo soy más que seguro que ustedes han escuchado muchas presentaciones. Hay miles y miles de compañías de productos de nutrición, de bienestar, amar, de perder peso. Hay muchos productos, pero el producto de nosotros sí tiene algo que es muy diferente. Y lo que es muy diferente es el Dr. Joel Wallach. El Dr. Joel Wallach hace 40 años, él se dedicó a desarrollar un sistema nutricional para realmente cambiar la vida del ser humano. Y él no dijo, él no fue y halló un ingrediente en las montañas de Alaska debajo de una pierna. No. Lo que él hizo es, él estudió el ser humano. Él estudió la fisiología, la neurología del ser humano y quería ver exactamente qué era lo que nos estaba faltando. Qué era la deficiencia que teníamos, que estaba causando tantos problemas para nosotros, en particular para la cultura latina. Y lo que él desarrolló hace 17 años, él desarrolló una compañía que se llama Young Jevity. Y en particular, en específico, desarrolló ese sistema que ella se llama el 90 por vida. Se los voy a hacer muy fácil ahora, ¿ok? Cuando una persona, cuando una persona se está quejando de un problema, cuando una persona tiene una condición, cuando una persona tiene una enfermedad, no importa qué es la enfermedad, no importa si es dolor, cabeza, dolor o espalda, no importa si es cáncer o hemorrhage, no importa si es lupus o artritis reumática o artritis inflamatoria. Lo más importante es que cuando una persona no está como debería estar, no está a un nivel alto de salud, lo que está sucediendo es que las cédulas no están recibiendo la nutrición necesaria. Y para las personas que piensan, oh, está bien porque yo como bien, los días de comer bien para nutrirnos ya no existen. Lo que sucede ahora es que las tierras están tan contaminadas con pesticidas, con herbicidas, con muchas químicas sintéticas, que lo que sucede es que una persona piensa que está comiendo bien, pero realmente no está recibiendo la nutrición que el cuerpo necesita. Una persona tal vez está comiendo pollo o pescado con ensaladas y frutas y se ve rico y uno piensa mentalmente que está saludable y no que no es saludable, pero no tiene el poder que tenía hace 20 o 30 o 40 años. Por eso ahorita nosotros vivimos en un tiempo, en una era que se llama el tiempo de suplementación. Y si nos vamos a suplementar, si nos vamos a, si vamos a introducir un programa, un producto a nuestra vida, ¿por qué no introducimos el mejor producto? Y yo lo llamo el mejor producto porque es el único producto completo que yo conozco. Mire, para una cédula, una cédula, no importa que es la cédula de cual usted se está quejando, si es cédula de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, de vaso, no importa, cédula de músculo, tendón y ligamentos, cada cédula necesita cinco elementos. Cada cédula necesita minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Lo voy a repetir. Cada cédula necesita minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Si uno de esos cinco, dos de esos cinco, tres o cuatro de esos cinco está fallando, si no lo estamos recibiendo, el cuerpo no se puede reponer. El cuerpo no puede estar óptimamente saludable. No significa que usted se va a sentir muy mal. Es posible que no tenga síntomas, pero solamente porque no tiene síntomas, no significa que sea saludable. Por eso, ese es el producto, ese es el producto que se está vendiendo mundialmente. Se llama el Beyond Tangy Tangerine. O sea, unas personas lo llaman el BTT o los latinos lo llaman el Tangy Tangy. Ahora, el Tangy Tangy, eso es lo que el cuerpo necesita para estar óptimamente saludable. Eso es lo que el cuerpo necesita para regenerar las cédulas. Escuchen lo que quiero decir. Aquí adentro hay minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Y no solo hay esos cinco elementos más importantes, pero también están en las cantidades apropiadas. 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, 3 grasas esenciales y miles y miles y miles de antioxidantes que el cuerpo necesita. Esto solamente le va a cambiar su vida. Muchas personas dicen, ay, bueno, lo pruebo y a los 2, 3 días yo me siento diferente. Porque las cédulas es como, pónganse a pensar, es como una planta que no le han puesto agua, no le han echado agua. Por supuesto, en el momento que uno le echa agua, esa planta va a absorber todo el líquido. Así es el cuerpo. El cuerpo absorbe rápido, pero tiene que tener la capacidad de recibir lo apropiado. Eso se llama el Beyond Tangy Tangy. Es parte del Healthy Start Pack. Aquí tenemos lo que se llaman las IFAs, Omega 3, 6 y 9. Todos sabemos que el Omega 3, 6 y 9 es para el corazón, para cardiovascular y también para el sistema nervioso central. Pero lo más importante de las IFAs, y eso es por eso que nosotros lo tomamos diariamente, en la mañana, al mediodía ni a la noche, lo más importante es que esto va al sistema nervioso central y va a fortalecer una tela que está alrededor de todo el sistema nervioso central, incluyendo los nervios. Cuando nosotros nos ponemos un poco más de edad, cuando nos ponemos un poco más grande, esa tela se empieza a degenerar. Y cuando esa tela se empieza a degenerar, el mensaje del cerebro al cuerpo ya no llega como debe. Cuando eso se toma, una persona va a ver una diferencia inmediatamente. Personas que se están quejando de que se les está olvidando cosas muy rápido. Personas que dicen que, personas que tal vez empiezan el Parkinson's, el Alzheimer's, la demencia. Personas que tal vez tienen ataques pánicos o ansiedad. Esto es fabuloso para esas personas. Actualmente es fabuloso para todos nosotros. Y obviamente ese es el tercer producto del Healthy Star Pack. Esto se llama Osteo FX. FX quiere decir función. FX significa función. Osteo significa hueso. Esto es la función del hueso. Esto es calcium en forma líquida. Ahora, no solamente es calcium. El calcium tiene 140 funciones en el cuerpo, pero usted no está recibiendo solamente calcium. Usted está recibiendo calcium, magnesium, phosphorus, boron y también eso tiene algo que se llama glucosamine sulfate. Cuando el calcium está sintizado con glucosamine y con sulfate, esto va a ir a las conyunturas. Personas que se quejan de dolores de las conyunturas. Personas que se quejan de problemas sistemáticos como artritis inflamatoria, artritis degenerativa. Todas las personas que amanecen y tienen dolor de cuello, de espalda, de cadera, de rodillas, de pie, de hombros, de todo eso, esto, esto aquí, este es el milagro en la botella. Porque esto va a ir al cartílago. No solo va a reponer músculos, tendones y ligamentos, pero eso va a ir al cartílago y va a empezar a reponer el cartílago. Y cuando eso empieza a reponer el cartílago, usted va a ver que personas que han sufrido de artritis por muchos años va a cambiar. Usted ve personas que están sufriendo de dolor de conyunturas por muchos años van a cambiar. Por eso cuando yo les digo que el 90 por vida, lo que se llama ese paquete, el 90 por vida está cambiando vidas. Ahorita hay un poco más de 450 mil productos de esos que se venden mundialmente en México, en Guatemala, en Colombia, en España, en todos los Estados Unidos, en los Philippines. Ahorita eso está creciendo rapidísimo. Y cuando yo hablo de nuestros productos, yo estoy hablando no solamente de la caja de Healthy Star Pack, yo estoy hablando de algo que se llama el paquete de familia o lo que llamamos el Mega Pack. Adentro del Mega Pack también viene un producto que se llama Sexy. Yo siempre digo que el Sexy nos hace sexy. ¿Por qué? Porque está lleno de nutrientes, está lleno de antioxidantes. Esa es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado en el pasado. ¿Qué es un antioxidante? Bueno, lo que hacen los antioxidantes es que ingresan al cuerpo y empiezan a combatir contra los radicales libres. Por eso, un radical libre no puede vivir en una área donde no hay, donde hay mucho oxígeno. Eso va a traer mucho oxígeno a las cédulas y va a poder matar todos los radicales libres. Ahora, ¿por qué es tan importante disminuir el nivel de radical libre? Muy fácil. Es importante porque los radicales libres son responsables por casi cualquier problema, cualquier condición, cualquier enfermedad que una persona tiene. Ahora, cuando ustedes van a combinar este producto con el desintoxicamiento del hígado, ahora les quiero explicar un poco del desintoxicamiento del hígado. El hígado es el órgano más importante en el cuerpo completo, el hígado. Cuando el hígado está funcionando bien, el páncreas funciona bien, el vaso funciona bien, la vesícula funciona bien, el corazón funciona bien, la tiroides funciona bien, el sistema circulatorio funciona bien. Pero cuando el hígado se pone tóxico, eso es cuando tenemos muchos problemas. Por eso, déjenme explicarles eso. Es muy sencillo. Vamos a decir que eso, y no soy artista, por eso perdónenme, pero vamos a decir que eso es el estómago, ¿ok? Eso es el hígado, eso es la vesícula, ese es el sistema circulatorio general, ese es el páncreas, ese es el vaso, esa es la tiroides, ese es el intestino del hígado, ese es el sistema arterial muy íntrico, ¿ok? Vamos a decir que ustedes, vamos a decir que cenaron anoche hamburguesas o hot dogs o papas fritas o tacos o tostadas o tortas o lo que sea, lo que sea que cenaron. Esa comida bajó al estómago. Aquí la meta del estómago es para digerir esa comida. Después, esos nutrientes bajaron al intestino del hígado por un sistema arterial muy íntrico, salieron al hígado. Todo lo que nosotros tomamos, comemos y respiramos, todo lo que nosotros tomamos, comemos y respiramos, tiene que entrar al hígado. El hígado es el filtro del cuerpo. Mientras el hígado está filtrando la nutrición y subiendo solo la nutrición y no las toxinas, todo está perfecto. Pero normalmente para la persona común, nunca se ha desintoxicado el hígado. Eso quiere decir que el hígado está súper tóxico. Cuando el hígado está muy tóxico, sube una hormona que se llama estrógeno. Ahora, estrógeno es una hormona que todos desarrollamos. Obviamente las mujeres desarrollan más estrógeno que hombres porque las mujeres desarrollan estrógeno en el hígado y también en los ovarios. Los hombres solamente en el hígado. Pero cuando sube el estrógeno, eso va a competir contra la glándula de tiroides. Y todos entendemos que la glándula de tiroides es responsable para el metabolismo. Por eso lo que sucede es que muchas personas llegan al doctor médico y dicen, doctor, estoy comiendo menos, pero me estoy poniendo más grande. Duermo mucho y amanezco cansada. Mi piel, mis uñas ya no se ven saludables. Y el doctor, que el negocio de medicina es mantenerlos obviamente un poco enfermos para seguir regresando. El doctor dice, ajá, yo sé su problema. Su problema es la tiroides. Bueno, es posible, amigos y amigas, es posible que el problema sea la tiroides, pero solamente es secundario a un hígado tóxico. Cuando el hígado está tóxico, va a subir eso y va a tener problemas de la tiroides. Pero cuando se desintoxica el hígado, va a bajar el estrógeno, la tiroides empieza a funcionar como debe y usted va a ser, va a ver, no solo va a ver que su cuerpo va a estar quemando grasa a un paso mucho más rápido, pero va a ver su vida cambiar, va a ver su salud cambiar. Ahora, eso quiero que me ponga mucha atención. Hay muchas personas ahorita que están sufriendo de una enfermedad que se llama piedras en la vesícula. Aquí está la vesícula. Esas son las piedras. La pregunta es, ¿de dónde nacen esas piedras? Muchas personas piensan que las piedras nacen en la vesícula. No. Las piedras nacen en el hígado y se mueven por medio de lo que se llama el common bile duct a la vesícula y ahí es donde se calcifican. Por eso usted va al doctor, otra vez, buscando cómo hacer más dinero al doctor. Él hace un ultrasonido, ve que usted tiene mucho dolor y les dice que usted necesita una operación urgentemente. O usted necesita una operación ahorita. Por eso ellos entran y le quitan la vesícula. Bueno, quitando la vesícula no es la solución del problema porque el problema, la raíz del problema es en el hígado. Por eso la meta aquí es desintoxicar el hígado, sacar esas piedras. Nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de abrir el common bile duct, abrir ese pasaje para que salgan esas piedras. La vamos a evacuar. No duele nada. No va a sentir nada. Tal vez va a haber mucho, pero no va a sentir ningún dolor. Pero lo que sí va a realizar es que su sistema digestivo va a estar a un nivel de salud que tal vez nunca lo han visto. Porque ahora nos hemos desintoxicado el hígado y ahora realmente podemos absorber los nutrientes y realmente ver una vida saludable. Como yo le dije al principio, eso a la misma vez es un producto nutricional. Pero hay muchas personas, tal vez ustedes, que están pensando, wow, me encantaría. Si eso me trabaja como debe, me encantaría poder compartir ese mensaje. ¿Cómo es el plan de compensación? Se lo voy a explicar muy sencillo, ¿ok? Ese es el plan de compensación. El primer paso es ordenar el producto. Yo realmente no estoy buscando personas, no estoy buscando vendedores. En este momento hay presentaciones en México, en Colombia, en Guatemala, en todos los Estados Unidos. Esas personas que hemos capacitado y entrenado no son vendedores. Son personas que tienen un corazón para servir al ser humano. Son personas que ven una necesidad y quieren ayudar a esa necesidad. Son personas que están cansados de estar cansados y realmente saben que las medicinas y las operaciones no nos están ayudando como deben. Y saben que eso es una opción que realmente nos puede cambiar la vida. Por eso, el primer paso es ordene su producto. Es el primer paso. Ordene su producto y pruébelo usted. Tenemos una garantía de 30 días. Si usted no ve una diferencia, le regresan el dinero 100%, ¿ok? Por eso, el primer paso es ordene el producto. El producto cuesta 499 dólares. Usted tiene que comprar solamente una vez, nunca se tiene que comprar otra vez. Una vez que compra ese paquete de 499 dólares, usa lo que llamamos codificado. Y una vez codificado, siempre codificado. El segundo paso que yo he desarrollado, un sistema muy sencillo, es pruebe el producto. Y el segundo paso es, recupere su dinero. Es muy sencillo esto. Por eso, ahora, para recuperar su dinero, solo se necesitan 3 personas. Ahora, no trate de explicar lo que estamos explicando, porque se toma un poco de tiempo, se toma un poco de capacitación y entrenamiento. Lo que les recomiendo es que no explique, pero envite. Nosotros damos capacitaciones en cómo invitar, cómo edificar, cómo presentar, ¿ok? Por eso, solamente envite 3 personas a una junta como esta, ¿yes? A su casa, a un hotel, donde sea, donde usted puede poner su laptop, su computadora, para que ahí lo estemos explicando. Y ellos que ingresen con el mismo paquete. Ahora, ¿por qué van a ingresar con el mismo paquete? Porque usted ha tenido una buena experiencia y está compartiendo algo que trabaja. Por eso, cuando una persona, como usted, a casa de usted, con usted ingresa 3 personas, la compañía inmediatamente le va a dar un bonus de 100 dólares en cada uno. 100 dólares. El segundo le va a dar un bonus de 33 dólares de cada uno, ¿ok? El primero se llama bonus rápido, el segundo es bonus ligero. Ahora, 133 dólares acá por 3 es 399 dólares, ¿ok? Inmediatamente, usted va a recibir 399 dólares. Cuando usted hace esto en un mes, ahora es el último de julio. Digamos que mañana usted compra su paquete, su Megapack de 499. Le dan todo el tiempo que usted necesita, pero si usted hace esto en 3 meses, si usted ingresa a 3 personas en un mes, si usted ingresa a 3 personas en un mes con el paquete que se llama el paquete de familia, la compañía le va a regalar un Healthy Start Pack el próximo mes. Se lo van a mandar regalado. Y eso tiene un costo de 150 dólares. Por eso, con 3 personas, usted va a recibir 549. ¿Cuándo era su entrada? Era 499. Ya recuperó su dinero con solamente 3 personas. Con solamente 3 personas, usted ya va a recuperar todo su dinero. Ahora, imagínese, se siente bien, está en forma, tal vez ha perdido peso, tal vez se ha sanado, ya no tiene dolor y ya recuperó todo su dinero. Obviamente, nos vamos a sentir muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si usted hace esto en julio y en agosto lo único que hace es ingresa a una persona? Quiere decir que en julio usted ingresó 1, 2, 3 personas y en agosto solamente ingresa una persona. Como aquí, lo que usted hizo es ingresó 3 y lo que hicimos nosotros es la ayudamos a cada 3 que recupere su dinero con 3 personas. Eso se llama la forma de 3, la estructura de 3 con 3. Usted ingresó 3 personas y nosotros lo capacitamos para que ellos también recupere su dinero. Se llama el 3 con 3. Usted ingresó 3 personas y cada uno ingresó 3 personas para recuperar su dinero. Perfecto. Eso sucedió en julio. Ahora, en agosto usted ingresó una persona. Pero cuando usted ingresa 3 con 3 en un mes, usted se hace un senior. Senior. ¿Ok? Ahora, en agosto usted ya es senior. Digamos que usted ingresa a la cuarta persona. La compañía le va a pagar un bonus de 100 dólares. Le va a pagar un bonus de 33 dólares. Pero como ahora usted ya es senior, le van a dar otro bonus de 100 dólares. Quiere decir que en un mes usted se dio un aumento de 133 a 233. Muy sencillo. Yo les dije, la clave al éxito en esa compañía es, use el producto, recupere su dinero. Ahora, si esa persona, su cuarta, recupera su dinero, que solo es 3 personas, y esa persona recupera su dinero, recupera su dinero, recupera su dinero, recupera su dinero, eso baja hasta el infinito, quiero que me pongan mucha atención, no solo le dan su bonus de 100 dólares en sus directos, pero también se lo dan en sus indirectos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando esa persona recupere su dinero, le van a dar otro cheque a usted de 300 dólares. No solo 233, pero también le van a dar un cheque de 300 dólares. Ahora, cuando esa persona recupera su dinero, le van a dar otro cheque de 900 dólares. Cuando esa persona recupera su dinero, le van a dar un cheque de 2,700, de 8,100, de 24,000, y eso sigue creciendo y creciendo. Quiero que me pongan mucha atención, mucha atención. Cuando esa persona recupere su dinero en sus indirectos, le van a pagar 100 dólares en todos sus indirectos hasta el infinito. ¿Entiendan eso? Quiere decir que si lo único que hace es ingresar 4 personas y usted se mantiene en 100 puntos de autoenvío, esos cheques de indirectos van a seguir entrando y entrando y entrando y entrando. Lo único que tiene que hacer es mantener los 100 puntos, aunque ya no reclute personas. Obviamente, vamos a seguir reclutando porque eso tiene mucho sentido. Obviamente, vamos a seguir reclutando porque personas lo necesitan. Obviamente, vamos a seguir reclutando porque si podemos hacer ese dinero con una persona, con la cuarta persona, imagínense qué vamos a hacer con el quinto, sexto y séptimo. Quiero que me pongan atención. Es la única compañía que, aunque pare de reclutar, le van a seguir pagando sus bónuses de codificación. Por eso, ahorita es el tiempo más importante. El doctor Napoleon Hill dijo esto. Él dijo eso hace mucho tiempo. Él dijo, el tiempo peor del ser humano es cuando sabe qué hacer y decide no hacerlo. Es tiempo ahora de tomar la decisión y hacer algo grande. Mejorar nuestra salud. Tal vez hasta cambiar nuestra situación económica. ¿Me entienden? Lo único que tiene que hacer ahorita es hacer una decisión para probar el producto. Es lo único que tenemos que hacer. Probar el producto. Si nosotros probamos el producto y le fascina, le encanta, bueno, la oportunidad está ahí para usted. Pero, y si no, regresa el producto y le regresan su dinero. Es algo muy, muy sencillo. Lo más importante es que no terminen, no cierren esa computadora, no cierren ese mensaje en la misma manera que empezamos. Hagan una decisión para realmente cambiar nuestra vida. La meta de nosotros, nosotros somos el equipo espartanos. La meta de nosotros es hacer todo lo posible para que ustedes mejoren su vida. Ese es el tiempo de nosotros. La compañía ya tiene 17 años y tiene 17 años porque el producto trabaja. El plan de pago paga. Pero ahorita es el inicio de la cultura latina. Es el inicio de los latinos. Por eso, si ustedes me están escuchando por Estados Unidos o en México, Guatemala o Colombia, ese es el momento. Contacte a la persona que lo invitó a ver ese video. Díale, estoy listo para probar el producto. Todos empezamos con probar el producto. Y una vez que se pruebe el producto, usted va a ver la diferencia inmediatamente. Cada lunes a las 6 y media tiempo, California, nosotros damos esa presentación. Es mi honor, es mi privilegio compartir este tiempo con usted. Ojalá que haga la decisión para mejorar su salud, mejorar su vida y posiblemente cambiar su situación económica. Yo me llamo Dr. Luis Ariaza, soy Senior Vice Chair de la compañía Young Jevity. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Es que una persona piensa que está comiendo bien, pero realmente no está recibiendo la nutrición que el cuerpo necesita. Una persona tal vez está comiendo pollo o pescado con ensaladas y frutas y se ve rico. Y uno piensa mentalmente que está saludable y no que no es saludable, pero no tiene el poder que tenía hace 20 o 30 o 40 años. Por eso ahorita nosotros vivimos en un tiempo, en una era que se llama el tiempo de suplementación. Y si nos vamos a suplementar, si nos vamos a, si vamos a introducir un programa, un producto a nuestra vida, ¿por qué no introducimos el mejor producto? Y yo lo llamo el mejor producto porque es el único producto completo que yo conozco. Mire, para una cédula, una cédula, no importa qué es la cédula de cuál usted se está quejando. Si es cédula de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, de vaso, de, no importa. Muchos productos, pero el producto de nosotros sí tiene algo que es muy diferente. Y lo que es muy diferente es el Dr. Joel Wallach. El Dr. Joel Wallach, hace 40 años, él se dedicó a desarrollar un sistema nutricional para realmente cambiar la vida del ser humano. Y él no dijo, él no fue y halló un ingrediente en las montañas de Alaska debajo de una pierda, no. Lo que él hizo es, él estudió el ser humano. Él estudió la fisiología, la neurología del ser humano y quería ver exactamente qué era lo que nos estaba faltando. Qué era la deficiencia que teníamos, que estaba causando tantos problemas para nosotros, en particular para la cultura latina. Y lo que él desarrolló hace 17 años, él desarrolló una compañía que se llama Young Jevity. Y en particular, en específico, desarrolló ese sistema que se llama el 90 por vida. Se los voy a hacer muy fácil ahora, ¿ok? Cuando una persona, cuando una persona se está quejando de un problema, cuando una persona tiene una condición, cuando una persona tiene una enfermedad, no importa qué es la enfermedad, no importa si es dolor, cabeza, dolor o espalda, no importa si es cáncer o hemorrhage, no importa si es lupus o artritis reumática o artritis inflamatoria. Lo más importante es que cuando una persona no está como debería estar, no está a un nivel alto de salud, lo que está sucediendo es que las cédulas no están recibiendo la nutrición necesaria. Y para las personas que piensan, oh, está bien, porque yo como bien, los días de comer bien para nutrirnos ya no existen. Lo que sucede ahora es que las tierras están tan contaminadas con pesticidas, con herbicidas, con muchas químicas sintéticas, que lo que sucede... Hola y bienvenido, yo me llamo Dr. Luis Arriaza, yo soy Senior Vice Chair para la compañía Young Jevity. Ahora es lunes y cada lunes yo doy una presentación en el producto y un poco del plan de compensación. Les quiero decir, bienvenidos otra vez, esa es una buena decisión. Tal vez es su mejor decisión que ha hecho para, lo más importante es mejorar su salud, mejorar su vida. Y lo segundo es posiblemente, si usted desea desarrollar otro, un segundo o tercer método de entrada económica. Por eso vamos a empezar con qué es la diferencia de nosotros y todas las otras compañías. Yo soy más que seguro que ustedes hayan escuchado muchas presentaciones. Hay miles y miles de compañías de producto de nutrición, de bienestar, de perder peso. Hay muchas de músculo, tendón y ligamentos. Cada cédula necesita cinco elementos. Cada cédula necesita minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Lo voy a repetir, cada cédula necesita minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Si uno de esos cinco, dos de esos cinco, tres o cuatro de esos cinco está fallando, si no lo estamos recibiendo, el cuerpo no se puede reponer. El cuerpo no puede estar óptimamente saludable. No significa que usted se va a sentir muy mal. Es posible que no tenga síntomas, pero solamente porque no tiene síntomas, no significa que sea saludable. Por eso, este es el producto, este es el producto que se está vendiendo mundialmente. Se llama el Beyond Tangy Tangerine. O sea, unas personas lo llaman el BTT o los latinos lo llaman el Tangy Tangy. Ahora el Tang es...